El lanzamiento de Silent Hill 2 Remake, exclusivo para PlayStation 5 y PC, pretende ser el gran regreso de esta legendaria franquicia, pero parece ser que todavía no rompe con la maldición de tener problemas en su desarrollo. Recientemente, el estudio a cargo del nuevo lanzamiento publicó un comunicado un tanto confuso sobre la situación actual de Silent Hill 2 Remake, donde culpa directamente a Konami por no publicar nuevas noticias y nuevos gameplays desde el momento de su revelación oficial. Queremos aclarar que la producción avanza sin problemas según el calendario previsto. Entendemos que muchos jugadores están deseando noticias nuevas sobre el juego. Sin embargo, pedimos un poco de paciencia. Cuando Konami, como editora del juego, ofrezca más información, estamos seguros de que la espera habrá merecido la pena. Gracias por la comprensión y el apoyo. Si bien este comunicado puede dar a entender que solamente Konami decide cuándo y cómo dar nuevas noticias sobre el juego, este comunicado ha sembrado más incertidumbre entre los jugadores, volviendo a la memoria aquella desastrosa cancelación de Silent Hill que estaba en desarrollo por Kojima y Guillermo del Toro. Que Konami tenga el control absoluto de esta franquicia también es un signo de alerta, pues como ya habíamos mencionado en nuestro anterior video, el desastroso lanzamiento de Silent Hill Ascension se considera como el peor juego de la saga, con un pésimo sistema de monetización para un juego de aventura gráfica que aún está en desarrollo y en el que algunos rumores aseguran que la historia está siendo diseñada por inteligencia artificial. Nuevamente estamos ante conflictos entre Konami y el estudio, donde al igual que sucedió con Metal Gear Solid 5, Konami rechazaba y recortaba elementos importantes del juego y planes de los desarrolladores con el fin de ahorrar presupuesto y sacar el mayor provecho monetario posible. Al final, Silent Hill de Kojima y Guillermo del Toro terminó cancelándose porque a Konami los planes de desarrollo le parecían muy costosos y Metal Gear Solid 5 tuvo uno de los finales más abruptos de la saga, con mucho contenido recortado. Tal vez Konami pensaba que hacer un remake con un contrato de exclusividad sería un buen negocio, pero el resultado de su desarrollo está siendo más caro de lo que pensaba. Conociendo estas tácticas de Konami, no esperes que Silent Hill 2 Remake venga como un lanzamiento tradicional. Posiblemente, el juego se está haciendo esperar para ver de qué manera la compañía puede meter sus planes de monetización a corto o largo plazo. Como siempre, es posible que se venda en varias ediciones, así como que se decida recortar parte del juego para añadirlo como contenido adicional en DLC mediante capítulos extras u otros artículos que se vendan por separado. Por otra parte, y a mi consideración, Blooper Team no es un estudio al cual podemos confiarle mucho de calidad. Sucedió con The Medium, un juego que llegó primero como uno de los grandes exclusivos de Xbox, con serios problemas de rendimiento y optimización, por lo que este remake de Silent Hill puede estar pasando por los mismos problemas, y quizá Konami no quiera revelar nada nuevo hasta que todo esté en óptimas condiciones. De igual forma, la historia y gameplay de The Medium, el juego que prometía ser el sucesor espiritual de Silent Hill, resultó ser un juego medianamente bueno y que para nada se acercó a las expectativas de la mayoría de los jugadores. El juego solo fue defendido por los fanboys de Xbox por ser un exclusivo temporal y ser uno de los primeros juegos de Xbox Series lanzado en Game Pass. Por otra parte, hace unos días se había especulado que en este nuevo lanzamiento tendremos la oportunidad de controlar a Pyramid Head y conocer su historia de origen. El rumor fue tan fuerte y creíble, pues había salido en las descripciones de productos de tiendas como Best Buy. Konami salió a desmentir estas afirmaciones, aunque como dije, conociendo a Konami puede que esto se trate de contenido adicional que se venda como DLC de post lanzamiento. Y bueno, podemos especular muchas cosas sobre las razones por las cuales Looper Team lanzó este comunicado. Lo cierto es que el presidente del estudio aseguró que Silent Hill 2 Remake esté en desarrollo desde el 2019 y que Konami está cubriendo íntegramente el presupuesto del proyecto. Ahora el juego se encuentra en sus etapas finales. Honestamente, siento que este comunicado no es para alarmarse. Es posible que hayan tenido algunos retrasos o imprevistos, por lo que Konami aún no ha decidido poner fecha oficial ni revelar nuevos detalles del juego. También considero que está buscando una forma en la que el juego pueda retribuirles más ingresos a largo plazo mediante contenidos adicionales. Otro motivo puede deberse a ciertos rediseños y reelaboraciones en cuanto a niveles, narrativas y jugabilidad. Konami debe tener mucho cuidado con este lanzamiento porque puede marcar el futuro de sus próximos lanzamientos en consolas. Se dice que hay planes para más remakes de Silent Hill. Se estima que hay hasta tres proyectos en espera, por lo que deben tener mucho cuidado en este primer intento. Si Silent Hill 2 Remake sale mal, Konami habrá sepultado por completo la última oportunidad que tenía para recuperar la confianza de los fans. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Silent Hill 2 Remake tiene problemas de desarrollo? Déjame saber tus comentarios que estaremos atentos a debatir este interesante tema. Y si te ha gustado el video y quieres más contenido como este, dale like, suscríbete y echa un vistazo a otro de nuestros videos.